Y una de las fuerzas se me ha reventado el cristal, pues imagínate cómo fue aquello, se explotó todo. Y cuando a través de los medios de comunicación se conoce la importancia de este chalet y lo que se estaba preparando y lo que hay en el interior de este chalet, como son más de 100 botellas de hultano y además un material explosivo porque al parecer estaban, era el centro de operaciones de la célula yihadista, ¿cómo se os queda el cuerpo? Pues ya ves, yo creo que hemos vuelto a nacer porque si a aquella edad puede explotar todo, yo creo que se debe llevar todo por delante. A ver, no explotó ni la mitad de lo que hay y aún así ha hecho daño y se oyó. ¿Y por qué hay poco vecinos que no está esto construido a tope si no hubiera hecho mucho daño? Bueno, pues Silvia, todavía continúa la zona perimetrada porque todo el fin de semana se han llevado a cabo detonaciones controladas y posiblemente podrían a lo largo de la mañana realizarse alguna más. Además, como veis, en estos momentos están retirando las bombonas de butano y como decíamos, en el interior continúa habiendo material explosivo, es TATP, que es el explosivo, el material que utilizan los terroristas a la hora de llevar a cabo sus atentados. Estaremos aquí pendientes y les iremos dando la última hora. Fenomenal, Natalia. Bueno, nosotros aquí nos quedamos con esta información de imagen, esas bombonas de butano, que mamma mía, la cantidad de bombonas de butano que tenía, menudo, menudo ataque podía... Un laboratorio de droga, pero no se sabe, no se sabe. Lo que sí sabemos es lo que se encontró, ¿no, Jota? Sí, lo que se ha llamado la madre de Satán, esa bomba, les cuento lo que es, porque su nombre científico es peróxido de acetona o triperóxido de triacetona, sus siglas en inglés TATP, es como se está hablando de esta bomba, se trata de una mezcla de materiales, materiales por cierto muy accesibles, que los podemos encontrar en cualquier comercio, que vamos a contar aquí, porque no vienen al caso, pero son materiales que una vez mezclados y comprados y mezclados, incluso hay tutoriales, internet, para su construcción, aunque no es fácil, de ahí que durante el planerbo... Claro, de ahí los exmonexuados terroristas les explotan... No, si aún no van a decir el canal de YouTube donde te lo explican y todos, no, están en directo. Por ejemplo, les doy un dato, por encima, aquí lo tengo, por encima de los 10 grados, está ya, explota de forma espontánea, el TATP, o la madre de Satán que se llama, es la preferida en los últimos tiempos por Daesh, por otros grupos terroristas e incluso por grupos de delincuencia organizada, porque hace mucho daño, la última vez que se detectó en Europa fue en los atentados de Bruselas de marzo del año pasado, que seguro que recuerdan, si yo les amplío esta foto de los terroristas en el aeropuerto, ese tipo de explosivos, es el que llevaban ese día en Bruselas, se han utilizado muchos más, y está, digamos, siendo muy requerida por la facilidad a la hora de tener todos los materiales, no tanta la facilidad viendo los resultados a la hora de manipularlos. Tenite, Colores, yo creo que aquí nos puede decir mucho, ¿no?, sobre si esto efectivamente es letal. Pues sí, muy letal, además es muy barato, porque los componentes son agua oxigenada, acetona, y ácido clorhídico, sulfúrico, esa la ha comprado en posición básica del peróxido de acetona, y muy barato de conseguir, porque se consiguen droguerías y farmacias, con lo cual, con 40 euros, haces una bombona. ¿Y con esas bombonas, qué catástrofe podríamos llegar a todo lo que estamos viendo? Pues yo creo que es difícil de barro ahora mismo, porque depende también de la estructura, claro, que tú colocas ese explosivo, depende de la estructura que lo hagas, bueno, hasta la familia que haces en el objetivo, si lo haces en la base de los pilares de la edificación, es que puedes provocar un derrote. Una menuda, bueno, ya tragedia han provocado tremendo. En fin, Silvia, un apunte podría... Sí, con el tema de las bombonas de butano, es muy importante, porque tenían 106, 112 bombonas de butano. Las bombonas de butano no tienen raza de qué, es alucinante. Un pepino, sabemos cuándo se recolecta, cuándo se coge, una bombona de butano, no sabemos de quién es. Hoy, en Guarapó, invito a que todo el mundo ponga bombonas de butano, si me compras 3, a 6 euros, cada bombona de butano, sin nombre. Por lo tanto, yo creo que debemos de poner el punto sobre el aire y decir, oiga, tenemos un pepino de la tarjeta y una bombona de butano, no sabemos de quién es, porque ahora en estos momentos... Pero queda y contarlos. En este momento, bueno, vamos, perdón, van a ver el momento en el que era abatido uno de los terroristas de Cambrils. Son imágenes duras, creo que ya las habrán visto en otra ocasión, pero bueno, mi cometido es decirles que las imágenes de por sí son fuertes. Bueno, pues esa escena, están hablando aquí de los tiros, 18, la vio una persona, imagino que varias, pero esa persona está en estos momentos con nuestra compañera Rocío Orellana en Cambrils. Rocío, me imagino que lo que querrá esta mujer es recuperar su normalidad. Buenos días, compañera. Buenos días, Silvia. ¿Cuántos titulares llevamos escuchando y leyendo sobre ese héroe de Cambrils? Así lo han bautizado ya los vecinos de esta localidad. Y precisamente os quiero presentar a Jesús, que es, bueno, tiene un testimonio, la verdad, que escalofriante de cómo sucedieron los hechos. Tú viste precisamente a ese mosu colocado aquí justo donde tú estás. Cuéntanos cómo fue. Bueno, mira, yo estaba en uno de esos balcones y desde allí era más o menos sobre la una y media de la noche y, pues nada, se empezaron a escuchar, pues, un petardero, un petardero, digamos, poco habitual y gente gritando. Entonces, pues claro, estábamos allí y salí al balcón y empecé a ver, sencillamente, gente corriendo en aquella dirección y no hagan los petardos, los petardos que en el fondo eran tiros. Se asomó la ventana. Se asomó la ventana y entonces presencié el episodio que pasó aquí. Aquí estaba el mosso de escuadra, justamente donde yo estoy, porque contando los bocados más o menos cuadra, y abatió a una persona que estaba justamente ahí. O sea, estaría justamente ahí. ¿Nos lo puedes mostrar? Silvia, solamente a unos... Nada, cuatro o cinco metros. Se cayó uno de los terroristas. Sí, el terrorista saltó la valla metálica y ahí se ve un impacto de bala y cayó tumbado en el suelo, con dos tiros, con el mosso, el mosso, pues bueno, con su arma reglamentaria, entiendo yo, porque yo no vi ninguna metralleta, simplemente fue con su pistola, abatió a esta persona y acto seguido abatió a una segunda persona, a otro más, que yo vi. Aquí, justamente a tu izquierda había un tercero, pero el que vi que también cayó abatido fue a la altura de la valla de entrada al parking del náutico. ¿Cómo actuó ese mosso? Me decías que viste perfectamente su actuación. Pues yo, sin entender, lo clasificaría de una persona muy profesional, porque sencillamente no se movió del sitio, bueno, se movió del sitio inicialmente, iba disparando y moviéndose, no sé cómo describirlo, como, no sé, como técnicas militares. Se movía despacio y iba... Sí, se movía, estaba aquí, disparó, se movió, volvió a disparar y la persona, está en concreto, cayó abatida, no sé, con dos disparos, entiendo yo. Y el tercero, el que estaba allí, que también se acercaba hacia él, pues también cayó abatido con uno o dos disparos. En el fondo yo escuché muchos disparos, del orden de 20, 30 disparos. Sí. Bueno, pues Silvia, el testimonio de Jesús que nos ha contado de primera mano cómo vio a ese mosso y además también quiere decir el mensaje que nos dicen muchos vecinos de Cambril, su agradecimiento y su felicitación a los mosos de escuadra porque me decía, a mí me ha salvado la vida, eso es lo que creen muchos vecinos de Cambril, que les salvaron la vida, la actuación de ese mosso que a sangre fría pudo detener y abatir a esos cuatro terroristas, Silvia. Bueno, a los cinco, ¿no? A los cinco al final, porque el quinto murió más tarde, es cierto. Hablaremos precisamente de ese mosso, hablaremos de sus cualificaciones profesionales, hablaremos de si en la noche es fácil tener puntería, para eso tenemos aquí a nuestro teniente coronel, pero no solamente este señor fue testigo de esa noche, no solamente este señor dio la gran profesionalidad de todo el equipo de los mosos de escuadra, porque al final fue un equipo, sino que hay más personas que no podrán olvidar esa fatídica noche. Los terroristas fueron abatidos en la puerta del club náutico de Cambril. Aquí nos cuentan que fueron testigos directos y protagonistas de lo que ocurrió justo después. Escuché el primer disparo, nos levantamos rápido de la mesa, toda la gente se levantó, entonces mi hija empezó a gritar que no me quiero morir, que me van a disparar, que nos van a matar aquí, y digo, no, tranquilo que no va a pasar nada. Entonces yo cogí y me tiré, hay una pasarela aquí detrás, que hay las motos de agua, bajamos con cuidado sin hacer ruido, nos metimos en el agua y fuimos nadando hasta allí detrás de los barcos esos. Y allí nos pusimos quietos, escuchando los tiros. Sin embargo otros salieron corriendo despavoritos durante todo el puerto hasta llegar a un pequeño local allá al fondo y allí permanecieron encerrados durante toda la madrugada. Había una niña pequeñita abajo de la barra escondida, pobre, llorando, que dónde están los buenos, que dónde están los buenos. Pensábamos que era un accidente, el coche quedó volcado y de repente empezamos a escuchar disparos. Entonces lo que hicimos fue empezarnos a esconder porque no sabíamos de dónde tenían los disparos ni de qué parte era. Y vimos como unas 500, 600 personas corriendo, chillando, gritando y algunos ya heridos. Yo creo que es el peor momento de mi vida hasta entonces y sin poder dormir y mal, mal. Todos los vecinos nos dicen que quieren felicitar a los motos de escuadra por la rápida actuación que tuvieron aquella noche. De hecho, ellos mismos nos han indicado este lugar en el que todavía se observan algunos de los disparos de los motos de escuadra tratando de frenar a los terroristas. La intervención fue excelente. No hay otro calificativo para considerar, para dedicarles. Bueno, no se pueden imaginar el debate interno que se está generando en esta mesa de actualidad en el momento que vemos imágenes, comentarios y demás. La verdad es que intentaremos a la vuelta de estas promos que van a ver ustedes, darles la información de la que tenemos y además ponerles al día sobre ese vehículo, ¿verdad?, que en Francia se ha llevado por delante de momento una persona. Una mujer muerta de 42 años y otra herida. Bueno, pues eso, en unos minutillos volvemos con todos ustedes. Baby Guga ha empezado las vueltas sin parar. Creo que forme parte de esa actuación. Oh, Baby Guga, no. Está tan mono dormidito. Vale, pero tampoco ha acabado. Está descalificado. ¡Oh, Baby Guga! ¡Oh, Baby Guga! ¿Por qué? Hace tiempo... Por ocurre, hace uno la... Televisión digital, primo, esta se ve de la ocia. ...idad y pureza. ...de alertas y terroristas se mantiene a día de hoy en un nivel 4 reforzado. No ha aumentado a nivel 5, como dice ese mensaje. Pero es que además, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han salido a defender esta información en sus cuentas. Así que no compartan estos mensajes porque es mentira. Otro culo que hemos visto estos días en redes sociales. Esto tiene que ver con los manderos de Barcelona. Lo contaba el diario .es. Se han publicado una serie de mensajes en los que se da a entender que era raro que no hubiera resultado atropellado ningún mandero. Intentando hacer ver que estaban alertados de ese atentado. Para empezar, la foto del primer tuit que vemos aquí ni siquiera es la Rambla de Barcelona. Es el paseo de Joan Boró en la Barceloneta. La segunda foto sí es de los manderos en la Rambla, pero no de los últimos días, sino de hace más de un año. ¿Por qué es importante estudiar la cesta? Pues porque en 2016 la venta ambulante de falsificaciones se convirtió en un delito o pena de cárcel. Y desde entonces la presión policial ha aumentado notablemente en la Rambla. Nos lo confirma la Guardia Urbana Maldito Buló, pero es que además el diario .es ha hablado con el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes que confirman que la presencia policial es tal que apenas han podido salir a vender en las últimas semanas. Así que los manderos no estaban allí el día del atentado porque llevan sin vender en la Rambla desde hace ya bastante tiempo. Bueno, hablando de los pulos que circulan por las redes tras un atentado y con los que hay que tener cuidado, en Maldito Buló hemos desarrollado una serie de consejos para informarse en estos casos. Lo primero de todo, no compartir información que no esté confirmada, sobre todo para no contribuir a la distribución de estos pulos. Hay que piarse siempre de las fuentes oficiales, lo hemos visto estos días con el Twitter de los Mossos y de Emergencias de Cataluña informando al minuto de las novedades que sí que estaban confirmadas de las informaciones ciertas. Y luego también hay que tener mucho cuidado con las fuentes anónimas y las capturas de imágenes. Estos consejos y otros en las redes sociales. Pedro y Jesús. No solamente eso, sino hay que decirlo con rotundidad. Esto no es un juego. Esto tiene consecuencias penales. Y aquí tiene la gente, tiene que saberlo. Oye, a todos, como a mi familia, a mi a veces me dicen, oye, pero es verdad que van a dar tal porque les han llegado los pulos. Si se llega a detectar el origen del que surgen esos pulos, que puede ser, pues que puede causar graves problemas ciudadanos. Y como digo, hay que verificarlo y hay que decir una televisión que puede tener consecuencias penales. Que la gente no puede, por favor, con estas cosas. Bueno, esto además suele ser directamente proporcional también a la credibilidad de las fuentes que deben tenerla. Y incluyo a nosotros mismos, a los periodistas y a los medios. Y me parece que es una oportunidad para reivindicar el buen periodismo también en las redes sociales. Es decir, hay que dar referencias, hay que acostumbrar a la gente a distinguir el grano de la paja. Y lo que es información contrastada y lo que es el libre albedrío de quien hace gamberrismo o algo peor. Y penalizado, como decía Pedro, que la red... Yo creo que también hay una alerta verdaderamente importante. En un centro comercial no metas a entrenar por WhatsApp del vecino del Quinto. Exactamente. Quiero decir, que tampoco es serio. Lo que tienen que saber desde el colegio, los chavales tienen que saber que la buena información, la calidad de la información es fundamental para que la democracia funcione bien, ¿no? Y esto es un ejemplo clarísimo. Eso sí, también tengo que decir. Cuando un ministro del Interior dice que una célula está totalmente desarticulada cuando se está buscando al autor de la masacre, de la rama en Barcelona, no contribuye a dar credibilidad a las fuentes oficiales. Y eso es un problema. Oye, permítidme que hay un par de noticias más que nos gustaría destacar esta mañana. La primera hace referencia a un suceso que se está todavía investigando, pero que ha disparado todas las alarmas. A la mar, una furgoneta se ha estampado contra una parada de autobús en Marsella. No hay todavía confirmación de que estemos ante un atentado, pero claro, venimos de donde venimos y ha habido nervios. Cuéntanos qué sabemos. Sí, todavía no hay ninguna confirmación de si es un acto deliberado, de si se trata de un accidente, pero sí que tenemos algunos detalles de lo que está pasando en el puerto viejo de Marsella. Ese automóvil habría arrollado dos paradas de autobús. Se habla de alguna persona muerta y de una persona herida. La policía de Francia lo que sí que ha dicho es que ha puesto en marcha un operativo y ha pedido a los habitantes que no se acerquen a esa zona. Y una última hora, esta mañana, Juana Rivas, la madre desaparecida desde finales de julio con sus dos hijos de 11 y 3 años. Tenía hoy una nueva oportunidad para comparecer ante la audiencia de Granada. Estaban citados ella y su expareja, condenadas por maltrato. Y Cecilia Cano, Juana Rivas, no ha comparecido ante la audiencia de Granada. Por lo tanto, sigue desaparecida y con una orden de búsqueda. Así es, no lo ha hecho. Hoy aquí tenía la segunda oportunidad, la segunda cita entre los tribunales, de poder comparecer. Sí que lo ha hecho su expareja. Vamos ya camino casi de ese mes, que no tenemos noticias de ella, no se sabe nada de ella ni de sus hijos. Y desde el pasado 8 de agosto, lo único que hay en firme es que pesa esa orden de detención. Nos ha atendido su abogada María del Castillo en las puertas de estos juzgados y nos ha explicado que básicamente la no comparecencia de aquí de Juana realmente es un papel mojado, básicamente, porque no implica ninguna consecuencia legal que no haya aparecido hoy aquí, porque sí que lo ha hecho su representante, es decir, la persona que la representa, su abogada. No se sabe nada tampoco de este último recurso de gracia que podía presentar la fiscalía ante la negativa del Constitucional de la semana pasada. Hoy terminaría el plazo, la abogada de Juana del Castillo dice que no sabe nada de esto, pero sí que sabe, por parte de Juana Rivas, su clienta, se ha puesto en contacto con ella, dice que asume el riesgo de estas consecuencias de sus actos y sobre todo, mantiene y reitera que lo que está haciendo es para proteger a sus hijos. El día de hoy va a ocurrir el plazo para recurrir a ese rechazo del amparo que solicitó Juana Rivas y que el Tribunal Constitucional rechazó. Nos vamos unos minutos a la publicidad y a la vuelta les recopilamos todos los detalles, todo lo que sabemos sobre los atentados en Cataluña y les contaremos también lo que ha dicho el ministro del Exterior, el DASPIS, sobre sus vacaciones pagadas hasta ahora. No hay más remedio que hacer el entro, se va a quitar la música o conseguir el dinero. Hombre, ¿y quién va a hacer? Nosotros. Eso pesado. Esta noche a las 5 y miren el taquillazo de la sexta. Siempre has valorado lo más natural, pues hoy eliges Argal Bonnatur. En Argal Loncheamos las mejores piezas de jabón cocido y pechuga de pavo. Lo notas en esa loncha tan distinta. Desde el norte, etc. ha perdido Mosul. La rarca está prácticamente ya asediada y por lo tanto se ven ante una presión creciente y quieren lanzar o trasladar ese campo de batalla a las principales... Esto es la hostia, dan un musulmán con acento inglés, loco. ...concentes fundamentales de la estrategia del DAESP. Uno de los pasos comunicantes, cuando yo hago presión en un sitio, lo que hago es compenso la presión, el líquido hacia el otro. Lo que hacen es compensar con Europa la ferida allí. Segundo, la estrategia seguida por Mustafa Selmarian, un teórico del yihadismo muy clásico, donde en su manual del yihadismo decía entrar en colapso. Lo que hay que hacer es hacer un colapso. ¿Cómo hace ese colapso? Una cantidad ingente de atentados y no es capaz de tener ni inteligencia ni policiales para combatirlos. Y tercer punto, dentro de la estrategia del DAESP, lo que marcaban en su número uno de David, la revista que tenía el DAESP, que se llama Rumilla, se llama Roma, además han cambiado el nombre con mucha intención, ahora se llama Roma, la revista, pero Rumilla. David está en Siria y... Claro, es una ciudad que dice las historias que será la gracia del mundo, donde los ejércitos se enfrentan, bueno, pues han cambiado el nombre a Rumilla. Bueno, pues ahí marcaban cinco pautas, que la primera era la ferecida, que es la peregrinación, es decir, yo me voy de mi sitio y me hago fuerte y vuelo fuerte. Sí, segundo, la Shammah, que es la asociación, me asocio con mis, en este caso, con esta férula, de 12 personas. Luego haría una desestabilización del tabú, que es decir, de infiel, en este caso lo que están haciendo. Luego sería el tanking, que es el someter a la gente, y el quinto paso, que es el califato. Ellos ya lo han hecho efectivamente en muchas zonas, lo han hecho en Silvia, lo han hecho en Filipinas, en... Joder, los militares que he puesto en el TAN, ¿no? Hostia. Entonces, esos pasos están haciéndolos en diferentes puntos, en diferentes estados. ¡Qué extraño! Sobre todo, una cosa muy importante, que es también una estrategia que nosotros conocemos muy bien desde la comunidad musulmana, que es silenciar a las voces dentro de la comunidad musulmana que están en contra de ellos. Yo, personalmente... Amedrentar. Pero amenazas, de verdad, algunas amenazas han sido muy difíciles de seguir por parte de la policía, porque evidentemente lo he denunciado, porque me vinieron directamente desde IHRAD. Directamente. Directamente. Desde IHRAD, por cuentas de Facebook que tenían vídeos del día que estaban pasando a IHRAD. ¡Qué horror! Dime, Marcos. No, voy a dejar hablar a Marcos, por favor, porque Juan Carlos... Juan Carlos, Juan Carlos, Marcos. Sí, por supuesto. Yo, antes habíamos interrumpido, Gisam y yo, una conversación desde la serenidad, y además yo te felicito porque creo que estás aportando una serenidad y una calma que muchas veces nos falta. Yo sé que la pregunta va a ser complicada, pero ¿qué harías tú desde la comunidad musulmana? Estamos hablando de terrorismo islámico, musulmán, independientemente, yo sé que la terminología es complicada, aquí en España hemos tenido durante muchos años desgraciadamente terrorismo. ¿Qué haría? Es decir, ¿qué haría la comunidad o qué debería hacer la comunidad musulmana para paliar, reprimir, impedir que esto siga ocurriendo? Porque tiene un plan religioso, esto es la guerra santa al revés, ¿no? Es una especie de su guerra santa fundamentalista de locos al revés. ¿Qué deberíais hacer? A ver, tu pregunta tiene dos vertientes. Lo que deberíamos hacer desde la comunidad musulmana es... A partir de condenar y rectorar, pero también hacer un poco de autocrítica también, es decir, arrinconar estos discursos radicales que acentan, no contra las vidas, contra los derechos y contra las libertades de nuestra sociedad, arrinconarlos y tenerlos bien, casi eliminarlos, ¿no? Y al mismo tiempo si detecto que una persona tiene esa intencionalidad de atentar contra la vida y el bienestar de los demás, por supuesto... Y a nivel global, a nivel global... ...es una obligación ética... No voy a interrumpir, chicos, medidas y dirección que tenemos que irnos al Hospital del Mar porque si no se nos va la colección. Allí está nuestra compañera Monse Rigal para saber cuál es el estado en este momento de los heridos, qué es lo que realmente nos importa. Hay heridos graves y heridos muy graves. Monse, cuéntanos. Compañera, buenos días. Aquí seguimos, pues muy pendientes de la evolución de estos heridos. Según parte médico que acabamos de conocer, el parte oficial que se acaba de hacer publicación en solo los minutos, podemos hablar ya de nueve heridos en estado grave, en estado crítico, perdón, y trece heridos en estado grave que siguen hospitalizados en distintos centros sanitarios de Barcelona y de Tarragona. Según este parte médico oficial, siguen hospitalizados 50 personas, de las cuales 45 serían del atentado de Barcelona y 5 más del atentado de Cambrés. Se habían ya dado de alta más de 80 ciudadanos. Algunos de ellos siguen recibiendo, aunque hayan conseguido la alta médica, siguen recibiendo atención psicológica porque tienen ataques de nervios o ataques de angustia. El Departamento de Salud nos informa que ha atendido a un centenar de ciudadanos con este cuadro médico, un cuadro que según la unidad de trauma de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la que hemos podido hablar, es muy lógico porque el impacto emocional que han recibido es muy elevado y el trabajo empieza ahora. Van a tener que trabajar duro con estas personas que después de haber vivido una situación de estrés tan elevada, tienen consecuencias psicológicas y lo que quieren es retornar a sus vidas al máximo rápido posible. Los psicólogos nos cuentan que tienen un duro trabajo que hacer en los próximos días. Sin dinero no hay nada. Sin dinero no hay nada. Bueno, seguimos con el debate aquí. Es terrorífico. La verdad que nos está afectando muchísimo esto, esta barbarie, estos atentados. Pero lo bueno es que de verdad que lo que de aquí, si podemos hacer una conclusión, es que no estamos amedrentados. Eso es muy importante. Y quien además, de verdad, lo ha llevado a su más grande extremo a través de la red social, ha sido Casa Real. El rey, además, les ha llamado asesinos. Pero ahora quiero que lo escuchen, porque no ha dejado de estar al lado de las víctimas desde el minuto uno. La reina yo nos pidió un poder para visitar, para estar cerca de todas las víctimas, visitar a algunas físicamente, a otras trasladarnos como de un nuevo año, saber cómo están, saber y tener la confianza de que están muy bien atendidos. Hemos tenido muchos personales de ellos, y sí lo están, y están muy agradecidos con las situaciones y la eficacia de los sistemas de salud, que da gusto para la comunicación. También es verdad que hay personas que no hay en estado crítico, o grave, que no hay que tener por la vida de algunos, pero confiamos en que a medida que abastan las horas, pues ya los pronósticos sean mejores, y que podamos tener buenas emociones. Ahora también nuestra intención es que quería darles ese abrazo que todos los españoles, que todos los catalanes, que todos los japoneses, y también de todo el mundo cristiano a las víctimas. Bueno, pues son palabras, como yo decía, de solidaridad, de que no se sientan solas las víctimas, ¿no? De que hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están trabajando, los mozos de escuadra, la policía urbana, todo el mundo. Antes os he interrumpido, Marcos, estábamos hablando de cuál era la posibilidad de solucionar esto desde el mundo interno del islamismo, desde vosotros, desde vuestra congregación, y tú decías que había un problema de unidad global. Sí. ¿Por qué? A lo largo de soluciones, muchísimas veces confundimos las soluciones ideales con las realistas, las que tenemos a nuestro alcance. Desde la comunidad musulmana tenemos algunas realistas que podemos hacer, y otras globales son ya idealistas. Es decir, yo no puedo solucionar el problema a nivel global, porque no hay una unidad entre los países musulmanes a nivel global, que son... ¿Están diciendo que no había una solución? A nivel global, no, a nivel global, de tener la clave, de cambiar la situación de la noche de la mañana... Porque no hay nadie que dirija, es la locura fundamentalista, no hay nadie que la dirija, diga, o que la pueda... No, no, es muchísimo más fragmentado que eso. Es decir, la realidad no es tan monolítica como presentamos muchas veces. Es muchísimo más fragmentado. Incluso dentro de estos grupos radicales existe una fragmentación total. El Daesh hace Shakfir, es decir, excomunda a Al-Qaeda, y Al-Qaeda excomunda al Daesh. Es decir, es la realidad... Solamente se unen para grandes hazañas. No se unen. Se están matando entre sí en Siria. Al-Nusra, que se ha cambiado de nombre. Al-Nusra, ¿no? Claro, se ha cambiado de nombre, eso sí. Una cosa muy importante... Y de España. Eso, en España. Pero no tenemos que... Que se asociaron a caer a nivel local. Sí, tenemos que pensar a nivel local. Si queremos una solución a nivel global, tenemos que pensar... Como lo habíamos en España. Vale, a nivel local tiene que incentivarse la unidad dentro de la comunidad musulmana de España. Muchísimas veces las divisiones que existen dentro de la comunidad musulmana de España, pues son, digamos, creadas esas divisiones. No, en muchos años... Eso se tiene que hacer a través de las mezquitas. No, a través de la Comisión Islámica de España, que es el techo que une a todas las mezquitas o a casi todas de España. Eso es una vertiente. Otra vertiente es que... Porque son jóvenes los... No son personas de cuarenta años. Que también tenemos cachorros de tal... Exacto. Exacto. Entonces, contar con jóvenes musulmanes aquí en España, que controlan muy bien la lengua y el lenguaje, para que actúen como cortafuegos de esta expansión, de esta radicalización. Cortafuegos en términos de que sean referencias y orienten a los jóvenes y se acercan a los jóvenes y creen... Bueno, pero tiene que dejarse acercar, porque lo que decía el primo de Ucabir es que, oye, dos meses antes, los hermanos Ucabir estaban diciendo que qué barbarie el atentado de Londres o de tal. O sea, es que, claro, al final lo que tendremos que crear son infiltrados. ¿Apoyarías? Claro. ¿Apoyarías en control? No, ¿qué perspectiva? Espera un momento. ¿Qué perspectiva desde el punto de vista militar? ¿Cuál sería? Bueno, desde el punto de vista militar es que, ahora mismo los militares, la función que tenemos en la lucha contra el terrorismo no es interna, es externa. Tenemos, como decía la ministra de Defensa hace unos meses, un círculo externo, donde estamos formando a los ejércitos de Irak, de Mali, de Somalia, para que ellos luchen contra el terrorismo, pero en la zona interna, no tenemos para ahí ningún tipo de... Nivel 4 de momento, por lo cual el ejércitos... Lo que tenemos es la prevención, que es lo que se está haciendo la formación a nuestras tropas, para cuando vayan a estos lugares, pues se dedican el respeto hacia las costumbres de la gente, para que no se radicalice la gente creándolo. Y por lo cual eso se está haciendo como prevención, lo que se llama conciencia cultural, pero a otros niveles, por ahora... En Líbano. En Líbano. Mantenemos corriente con el ministro, es decir, hay cuatro refuerzos en las zonas más conflictivas que pueden ser las grandes ciudades, protegiendo esas zonas... Pero vosotros apoyaríais en el entorno de Mestrita una mayor intervención policial, un mayor control, una ayuda... Es una muy buena... Marcos. No tenemos más tiempo. Se nos ha ido, se nos baja ni, como decía la canción. Bueno, una frase simplemente... Solo la frase, porque le he parado a él. Sí, la intervención policial y securitaria es una solución a corto plazo. Las soluciones que yo planteo aquí es a largo plazo. Vale. Bueno, pues con esta frase que yo creo que tiene mucho contenido, mucho, damos las gracias al Teniente Coronel Manuel González por haber estado con nosotros. A ver si lo digo bien, porque es que me quiero... Hisham. Hisham Moussammat... Mohamed. Mohamed. Me cuesta, me cuesta. Noelia Morán, un placer, y Juan Carlos Galindo, de verdad, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Una mañana que evidentemente se ha cortado en muchas ocasiones porque es un tema que da mucho deseo.